Ah, sí, sí. Está mojado, por eso decía. Ah, se ve guay. Desde aquí se ve de putas. Ahí, ahí, perfecto. Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. Hoy es uno de esos sitios en los que no sabemos si vamos a poder entrar. Lo que estáis viendo justo detrás de mí, aunque os parezca mentira, aún no sé si vamos a poder acceder. Quiero que sintáis, tanto si somos capaces de entrar como si no, el hecho de que no siempre es tan sencillo entrar y encontrar un sitio abandonado que se pueda acceder. En este caso nos dieron un chivatazo, una persona anónima, y nos dijo que esta casa estaba abierta. Que es una casa que lleva más de cinco años abandonada, que antiguamente vivían unas personas mayores y que actualmente está, como os digo, en estado de abandono. Y realmente vamos a probar hoy aquí en vídeo, tanto si podemos entrar como si no, vais a vivirlo. Desde nuestra perspectiva. Tenemos una puerta que era como una especie de almacén. Esa, probé a abrirla y sí que se puede abrir. Así que al menos algo vamos a poder ver. Lo que no sabemos es si la casa principal está abierta. Así que vamos a empezar. Vamos a ver si podemos acceder. Dadle un buen like si queréis más vídeos de Sitios Abandonados. Y empezamos. Entramos, ponlo por aquí, ¿no? No, espera. Mira esto. Vale, vamos, como os decía, a entrar primero a esa parte de abajo, pero fijaos en eso. O sea, la ventana de ahí está abierta. O sea que yo creo que vamos a intentar acceder por ahí en caso de que la puerta esté cerrada. Intento entrar por ahí y abro la puerta. Vamos, como os digo, a la parte de abajo y después intentamos entrar aquí. Mamá, jamao. Huele bastante fuerte, pero no huele mal. O sea, huele a llevar bastante tiempo cerrado. Ahí por lo que veo bastantes arañas. Bastantes. La casa de las arañas, tío. Uf, sí que me cago en yo la mano. Pero bueno, llevamos un palidro que... A ver, tienes que venir con la cabeza bajada. Mira esto. Ahí va. Una scooter reventada. Y con la... Con las llaves puestas, tío. Uf, hoy sí que me cundiría a tener capucha, ¿eh? Mira, chaval. Mira eso. El baño intacto, ¿eh? Era como un baño aquí dentro, tío. Pero está como reacondicionado, ¿sabes? Buen chapado, porque no sé a qué altura... Yo igual, tío. Es que la tela tenemos hasta a la altura de la cabeza, ya. Y aquí... Uf, y esto todo, ¿qué? ¿Lo tiraré? Dale, igual, palo. Hay un montón de bicis y así. Dale, dale, dale. No, no, la bicis no le cae, ¿eh? Cállate, solo. No, no. Fuera. Las gafas. Mi madre, un montón de cosas, Manny. Mira todo esto, estas tonterías. ¡Guau, mira esto, tú! Las bicis, todas, mira. Una bici de un niño pequeño. Aquí tenemos otra un poco más grande. Una Globetrotter, tú. Marca más clásica donde las haya, ¿eh? Tenía aquí una de esas de pequeño también. Partidazo, güey. Partidazo. Mira, una bici aquí también pequeña, de los Looney Tunes. Un, mi maestro me encantaba de pequeño, tío. Lo reventaba a todos, también te digo, ¿eh? Pero me flipaban. Y una coqueta de estas. Una mesilla. Carrafo. Pues vamos a intentar ir ahora arriba. ¿Sabes qué es? ¿Qué? Es de un coche. Ah, la mítica, sí, para llevar en la vaca, ¿no? Sí. Pues vamos a ir a la parte de arriba. A ver qué tal. Vamos a intentar entrar por la ventana. La puerta que acabamos de probar ahora está cerrada. Entonces voy a intentar. Como veis, esto es la altura. No llegamos, pero va Tussi a ponerme una mano y a ver si conseguimos llegar. Ahí estamos, amigo. No. ¿Cómo está aquí? Oye, ¿estás? Espera. Hola. Hola. Es tristeza para que el bato no se que me diga. Ah, ah, ah. Ahí está. Que va, tiene parte arriba también. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Está intacto, lobo. Está intacto. Dale, papá no me... Vale. ¿Voy por la puerta? Está abrón ahora por la puerta, sí. Va. Los hace, compañía. Mucho, León. Cuidado aquí. Esta va durísima la contra, chaval. Me estoy inventado de escalar por ahí, tío. Tiene una de las manos. Loco, pero mira esto, tío. O sea, sofá aún tenemos. Todas las cosas aquí. ¿No son tres, tío? Mira, aún ahí, sí. Es que es madera, ten cuidado. Sí, sí. Mira, botellas de vino y todo. Ay, no. Entonces, es que parece que hubiera gente aquí hace muy poco, ¿sabes? Este era el cuarto como para un niño o algo así. Mira ahí dentro. O sea, esta es una de las máquinas míticas de... ¿Ves? Es una de aquí. La de las piernas y el pompi. Sí. Mira todo el suero de Bob Esponja y todo. Va. ¡Uf! ¡Pero qué es malo! Claustrofóbico, ¿eh, tú? Toda la... Toda la... Toda la... Toda la... Toda la... De locos, ¿eh? Este era el cuarto del niño, seguro. Sí. O niña. O niña. ¿Y la silla, qué? O a una mecedora de esas, ¿no? Sí. Nerea. Guapa Esponja. Pon en Nerea, tío. ¿Viste eso? Sí. Esta es la cocina, que es muy pequeñita. Y aquí había un tragaluz por el que ya empiezan a entrar las hierbas. Y la nevera. Que vamos a hablar desde lejos, que siempre nos decís... Hay agua, nata. Mima, ¿cómo debe estar esa nata, chalao? ¿A cuántos likes te la comes? Este a... A 150.000 likes. Buah, no, 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 no. La gente es capaz de llegar, tú. Verás tú. Espera, mira, todo. Mi maja, mao. Es que está como... Para entrar, ¿sabes? Sí. La jeringuilla esa nos diría para darle comer a los pescados, que hay una... Que hay una pescada, y una pescada, y una pescada, y tal, y no sé. Lo intuí, ya no sé. Puede ser. Voy a darle comer a los pescados por una jeringuilla, tío. Sí, por la pinza. ¿A las tortugas querías decir o qué? No, no, no. No sé, tío, se me pone la olla. Sal. Ahí hay sal. Y papel de aluminio. Y platos de plástico. ¿What? Mi majaquía, aún quedaron vasos. Y de todo, chaval. Mamá, jamao. Buah, y aquí todos los productos de limpieza y todo, jamao. Y vinagre, aceite. Quedó todo aquí, tío. Estas son las cosas que más me sorprenden. En plan, sitios que se dejan abandonados. Y de repente, no se llevan nada. O sea, queda todo intacto. Estos son de pega. Estos para hacer diseño y tal. Y aquí había como otra habitación. Que parece la habitación más grande. Donde había sofás. Estaba de esquina. Otro, otro. Y aquí había... Como un tab... Ah, esto era como un cabezal de cama, ¿no? Sí. Sería como un cabezal improvisado. O estaban haciendo un cabezal. Y las mesillas a este lado. Aquí. Tapatillas. Unas tapatillas, tú. Surprise. Hombre, no podíamos terminar un... Sin encontrar unos calzados, ¿no? Es norma general. Tú lo que dices. ¿Para comunión o algo, no? ¿O qué? Sí, tío. O de boda. Me acaba de decir tú si ahora de hecho... Que nos habíamos pasado unas cosas por alto. Y es... Ver dentro de este armario. Porque... Como siempre... Solemos ir a sitios grandes. Muchas veces... No nos fijamos detalladamente en todo lo que hay en el lugar. Porque... O no nos da tiempo. No tenemos que ver... Lo más importante para ir rápido. Pero en este caso... Vamos a aprovechar y enseñaros todo. Mira lo que hay ahí abajo, tío. Mira esa tele, tú. En mi vida, ¿eh? Es de las de culo, pero... En blanco, un diseño rarísimo. En los antiguos. Y aquí quedó un papel higiénico... Y unos cuantos jabones. Muy sale. ¿Cuánto aquí viene esta máquina? A temblor. A todos los abristos de la caja, ¿eh? No, 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 no. Ahí pilla la sirenita, que está guapo, ¿eh? Hostia. Guapísima, chaval. Pelis roja, faltaba. Pelis roja, rubia, morena. Ay, no. ¡Eh! El Zeta. El Zeta. El Zeta, jamao. Y chicos, chicas, hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya molado. Recordad que tenéis vídeos todos los miércoles y todos los domingos en el canal. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.